Y les indicamos que mediante decreto ejecutivo firmado el 22 de marzo del 2020, el presidente Lenín Moreno estableció como zona especial de seguridad toda la provincia del Guayas y con especial atención en los cantones Guayaquil, Daule, Durán y San Borondón. En el decreto se dispone a las Fuerzas Armadas la conformación de la fuerza de tarea conjunta con mando y medios necesarios, misma que establecerá una planificación que incluya a la Policía Nacional. Se dispone al gobernador de la provincia la dirección de las acciones interinstitucionales en la zona especial de seguridad. El decreto no establece un tiempo determinado de vigencia de la zona especial de seguridad, pues indica que su permanencia dependerá de la satisfacción de los objetivos planteados para mitigar los riesgos, precautelar la salud, proteger a la población y evitar de esa manera el contagio del COVID-19. Y el presidente Lenín Moreno a través de cadena nacional llamó esa noche a los ecuatorianos a tomar responsabilidad frente al coronavirus. Anunció que de inmediato se comprarán 100.000 pruebas rápidas y que hay otras 50.000 que comprará el IES. Escuchemos. Compatriotas, buenas noches. Querido pueblo de Guayaquil, requerimos de ustedes mayor esfuerzo y más disciplina, más disciplina. No puede ser posible que de las 220 pruebas del coronavirus realizadas en las últimas horas, 162 sean positivas, es decir, el 74%. Les hemos dicho, quédense en casa, quédense en casa, que se entienda bien, no pueden salir a las calles, dejen de pensar solo en ustedes, en usted y en usted. Piensen en que van a quitar la vida a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Basta, basta, ya no más irresponsabilidad. He firmado el decreto presidencial que establece a toda la provincia del Guayas como zona especial de seguridad y de manera preferente a la querida Guayaquil, a Daule, a Durán y a San Morondón. Y he dispuesto a la conformación de una fuerza de tarea conjunta a cargo de las Fuerzas Armadas. Dispuse también al señor ministro de Salud, recién nombrado, que se desplace al Guayaquil para que se ponga al frente del problema. Por otra parte, he solicitado al señor ministro que corrija todos los errores que pudieron haberse cometido en la administración anterior. Esto quiere decir, primero, iniciar de forma urgente la compra de 100.000 pruebas rápidas que pueden ser consideradas como un primer filtro para detectar posibles casos de coronavirus, como se lo ha hecho tan exitosamente ya en otros países. Además, el señor presidente del directorio del Seguro Social me ha informado que inició también la importación de otras 500.000 pruebas. Segundo, acelerar la adquisición de 100.000 reactivos PCRS, pruebas que de forma más certera confirman la detección del coronavirus. Tercero, acelerar la importación adicional, inmediata, de respiradores y otros insumos destinados a reforzar la bioseguridad y la protección de nuestros médicos. Además, quiero informar que el día de hoy el señor ministro de Finanzas ha iniciado las conversaciones para reorganizar nuestra deuda externa y poder los próximos días obtener 2.000 millones de dólares y en el mediano plazo 2.500 millones más. Tan, tan necesarios en estas circunstancias tan difíciles. Queridos compatriotas, mantengamos la disciplina, mantengamos la solidaridad y mantengamos sobre todo el espíritu legendario que ha caracterizado al pueblo ecuatoriano en épocas de adversidad como estas. Buenas noches.